¿Qué tal amigos del epicentro de la noticia? Muy buenos días, nos encontramos aquí en Ajutlán, aquí en las partes de la sierra de Huautla casi. Bueno, estamos con don José Luis Morán Abundes. Don José Luis Morán Abundes, usted recuerda en el 85, ¿qué hizo Laura Ortega en este pueblo? Pues hizo grandes obras como una presa, la presa del vivero que le nombramos, el kiosco, la ayudantía, comisaría, el centro de salud, la carretera la amplió y la pavimentó, unos puentes peatonales que tenemos también acá para cruzar la barranca de un lado a otro. Pues hizo muchas obras que no. Prácticamente rehabilitó el poblado, ¿no? Sí, antes acá era un llano como le nombrábamos acá, hasta no había nada, pero rehabilitó el pueblo, como en muchos otros pueblos como Huautla, Valle de Vázquez, Silamula. Sí, a él le gustaba mucho pueblear, ¿no? Y ayudar a la gente más necesitada, ¿no? Sí, parecía que tenía algunos familiares por aquí, por Huautla, hace años. Sí. Aquí había enfrente un señor que en paz descanse, ¿cómo se llamaba? Era amigo de él, creo, ¿no? Lucas. Lucas, claro. Lucas Quintero, un gran amigo de él. Lucas Quintero. Lucas Cervantes también, allá llegaba él cuando Lucas Cervantes. Ahí llegaba cuando Lucas Cervantes. Sí. ¿Fue el gobernador que más ha hecho por Juchitlán? Sí, eso creo que sí, es el que más ha apoyado aquí las comunidades, no nada más a Juchitlán. Ajá. Bien. Luego, en el temblor del 17 hubo varias cosas que se destruyeron, como el centro de salud, por ejemplo. Sí, el centro de salud, la ayudantía también, pero esa todavía está inconclusa, no se ha rehabilitado. Sí. ¿Qué falta aparte de rehabilitar la ayudantía? ¿Qué más? Este, algunas, la iglesia. La iglesia de San Isidro, ¿verdad? Ajá. Algunas casas, como tres, cuatro casas que quedaron en pérdida total. Y me dicen que también la trechumbre de aquí, de la cancha, ¿no? Sí, esa no se ha hecho, no se ha hecho, y la hemos solicitado por varios años y no se ha podido hacer. Esperemos que ahora ya este gobernador nos eche la mano. Ojalá, a ver, creo que esas son de las peticiones que van a hacer. Oye, ¿y aquí cuándo es la fiesta del pueblo? Es el 15 de mayo. De mayo, San Isidro Labrador. Sí, San Isidro Labrador. Ah, muy bien. Pero este año no se hizo nada por la pandemia. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias.